Bienvenidos una vez más al canal del señor Caveira, tu canal de magia y hechizos. En el día de hoy vengo a traerte un poderoso ritual de protección con la ayuda de San Benito que te ayudará a cubrirte de la brujería, la envidia, maleficios, malos deseos y demás. Así que, acompáñenme. Bien, para este ritual de protección con San Benito nos hará falta los siguientes ingredientes y materiales. Cuatro velas azules, pueden ser largas o cortas. También te hará falta sal en grano, así como te muestro aquí. Saumerio de protección en polvo. También te hará falta una loción o un ungüento de San Benito. Y también nos hará falta un poco de palo santo, o puede ser algún saumerio para atraer buenas energías. Y por supuesto, lápiz y papel. Bien, para comenzar este ritual te recomiendo hacerlo de día, cualquier día por la mañana o por la tarde, cualquier día de la semana. Lo primero que vas a hacer, vas a tomar las velas y usando un mondadientes vas a escribir una flecha hacia abajo. ¿Está bien? Utilizas el mondadientes. Para hacer una flecha entonces en esta dirección. Vamos a hacer lo mismo con las cuatro. Utilizas el mismo. Ya tenemos dos. Tres y cuatro. Lo haces así con seguridad para que San Benito te ayude, que te proteja. Que te proteja de las malas energías, de los malos deseos de la gente. Ahí tenemos las cuatro así. Dejamos el mondadiente y lo chompemos ahora. Con estas cuatro velas, ahora lo que vamos a hacer, las vamos a cargar, se las vamos a dedicar a San Benito. Pero previamente a eso, vamos a encender un poco de palo santo. Encendemos un poco de palo santo entonces. Bueno, encendemos un poco de palo santo. Cuando liberamos estos humos, estos humos que nos van a ayudar a traer buenas energías, para purificar, para trabajar en toda energía expositiva, para que San Benito nos ayude a traer la protección que nos hace falta, para repeler cualquier mala intención, para ahuyentar todas las energías negativas en tu contra. Lo vas haciendo así, si no consigues este palo santo, puedes utilizar algún saumerio de protección, que también te puede ayudar. Vamos a dejar esto por acá. Y ahora lo que vas a hacer a continuación, vamos a tomar una hojita y vamos a cargar estas cuatro velas para San Benito. Les vamos a colocar el ungüento especial, que es para él, ¿está bien? Para que nos traiga la protección, la energía adecuada que nos hace falta para que San Benito nos proteja. Este es un ritual muy bueno, lo puedes hacer para ti, para alguien que lo necesite, ¿está bien? Su efecto puede durar mucho tiempo, puede durar más de seis meses inclusive. Te va a proteger de todos esos malos deseos que tiene la gente, de la envidia, directamente también de brujerías que te tiran a ti, que te arrojen a ti o algún miembro de tu familia en tu casa, ¿está bien? Es muy bueno hacer este ritual. Y si tú confías en San Benito, su efecto se va a aumentar varias veces, ¿está bien? Así que bueno, ya de esa forma ya inmante esas velas. Ahora lo que le vamos a colocar va a ser un poco de este saumerio para consagrarles bien. Aprovecha este momento para dejarte aquí abajo un número de teléfono, solo para trabajo de pago. Me escribes por el WhatsApp y yo te estaré respondiendo en la brevedad. Vas a tomar entonces este saumerio y en polvo y lo vamos a colocar, así como te muestro, sobre las cuatro velas. Hazlo de arriba hacia abajo, así como lo estoy haciendo. Lo vamos haciendo así. Este es un ritual muy bueno. Agradezco también este momento a los suscriptores, a toda la gente que está subiendo el canal, que ve los videos. Muchas gracias y les envío bendiciones y las mejores energías. De esa forma vamos cargando así las cuatro velas. Ahora vamos a ir con el siguiente paso, ya que tenemos las velas listas. Vas a tomar luego de esto un lapicero o un lápiz y un papel y vas a escribir el nombre de la persona a quien va a dedicar el efecto de este ritual de protección. Puede ser para ti o para alguien más. En este caso, yo ya he escrito los nombres de la gente que ha quedado sorteada, que ganó el sorteo para este ritual de protección. Si tú quieres participar de sorteos gratuitos con San Benito, con San Miguel Arcángel, te invito a suscribirte al canal y participar de los futuros sorteos, que siempre al menos dos por mes tenemos. Y hay muchas posibilidades de quedar. Así que bueno, si eres nuevo, te invito a suscribirte para participar de futuros sorteos. Lo que hago con este papel ahora lo voy a doblar en cuatro partes. Hacemos una, dos, tres y cuatro. Así como te muestro aquí. Bien, a continuación lo que vas a hacer, vas a tomar el plato. Vamos a armar la forma de la medalla de San Benito. Utilizando la cruz de sal sobre el medio. Lo vas a colocar así en medio, así como te muestro. San Benito es un santo muy protector. Él es conocido por ser el dueño de la medalla de San Benito, que es uno de los muletos más famosos, digamos, para ahuyentar las malas energías, para alejar todo lo malo, los malos deseos, los malos espíritus, las malas intenciones, los robos, los accidentes. Y todo eso va a poder ser alejado gracias al poder y la buena influencia de San Benito. Generamos entonces cuatro cuadrantes, así como te muestro aquí. Una vez que ya tienes esto, lo dejas aquí. Vas a tomar ahora el papel y lo vas a colocar justo en medio. Ahora vamos a ir encendiendo las velas en cada uno de los cuatro cuadrantes para dedicarle eso a San Benito. Utilizamos un cerillo o un fósforo por cada una de las velas. Vamos con la primera. Ya tenemos una ahí. Vamos con la segunda. Vamos haciendo así con cada una de las cuatro velas para San Benito. Recuerda hacerlo con fe, pensando siempre que San Benito te va a proteger, sin dudas. ¿Está bien? Vamos con la tercera vela. Y vamos ahora con la última. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a hacer la siguiente oración para terminar y consagrar con este ritual para San Benito, para la protección. Oh, San Benito, vengo hoy a pedir la protección de... Sonia Salazar. Sonia Salazar. Rigida Chapallo Peralta. Julia Rosaura Nativitas. John Flores. Carlos García. Flor Ramos Mendoza. María de Jesús Colorado. Fabiola Cepeda. María Ángeles Flores. Patricia Padilla. Adolfo Jiménez. Adolfo Jiménez. Graciela Fernández. Rosa Elena López. Tomasa Zunilda Ramos. María Emilia Tombasi. Moisés Montalbán. Susana Núñez. Karina Goyo. Chava Torres. Enrique Toral. Manuel Iván Padilla. Alan González. Bernarda Poyas. Mariel Bernal. Lilia Armenta. Marina Mejía. Francisco José Hernández. Yolanda Huerta. Karina Bautista Jodríguez. Jonal Fernández Loaiza. Ricardo Daniel Torales. María Llosa Bustos. Nora Liliana Gutiérrez. Verónica Flores. Olga Meda Peña. Teresa de Jesús Jaime. Carmen Reyes. Marco Antonio Salas. Yesenia Pulido. Verónica Hernández. José Carlos Oaxaca. Darío César Macleif. Juan Javier Cortés. Luzmila Medrano. Blanca Gonzaga. Erika Martínez Yojas. Daniel Máximo Salguero. Juan Jamón Ríos. Blanca Moreno. Y María Teresa Rodríguez. Oh, San Benito, santo de fe inquebrantable, vengo en este momento a pedir su protección. Te pido humildemente que veles por la salud de sus almas, cuerpos y mentes. Te pido que destierres de su vida las acechanzas del maligno espíritu. Pido que por tu poderosa intercesión traigas a su vida tu santa protección. Libra sus caminos de todo peligro, de toda trampa y maldad que puedas echar. Bendito San Benito, en ti confío. Amén. Con esto ya listo. Lo que vas a hacer ahora es dejar que las velas se consuman y ya tendríamos el ritual completo y te paso a dar los últimos detalles ahora a continuación. Bueno, después de un rato ya vemos que las velas se han consumido por completo. Lo que vas a hacer luego de esto, vas a tomar los restos de sal, lo vas a botar por el fregadero que el agua fluye y se lleve todo. Los restos de velas que te sobre y el papel los puedes botar directamente en la basura porque ya no hay ningún problema. Nuestro pedido San Benito ya fue encomendado y va en buena dirección. Si tú lo haces como yo te recomiendo este ritual ya vas a ver que vas a estar protegido de la envidia, de la brujería, de los malos deseos, peligros y accidentes. Bien, espero que este video te haya gustado. Si eres nuevo te invito a suscribirte en este botóncito de este lado. Te invito también a ver estas oraciones y estos otros videos que son muy interesantes. Como siempre digo, soy el señor Caveira. Muchas gracias a todos por verme y nos vemos en la próxima. Gracias.